Mi gente, le hacen pasar una vergüenza a la cantante urbana dominicana La Materialista, nada más y nada menos que Raúl de Molina, el del Gordo y La Flaca. Ben Affleck, el nuevo esposo de Jennifer López, al parecer no le queda nada en el tanque con tan solo unos días de haberse casado. Lo captan durmiéndose en todos los lugares en plena luna de miel. Fue opacado el momento más importante para la carrera del dominicano David Ortiz. Entérate por qué en plena celebración de Cooperstown todo se hizo a un lado simplemente porque su hija cantó el himno nacional. Todo esto y más quedándote hasta el final del video. Bueno, bueno, bueno mi gente de YouTube, bienvenidos como siempre a un video más, a una entrega más de su casa, su canal, el mejor canal informativo, la cocina web. Da rima como siempre desde el agua, el único bonitillo que te informe mi gente. Por ahí debajo busquen el botoncito rojo, suscríbanse, denle like, activen la campanita. A la verdad mi gente que a nosotros nos gusta el can y nos gusta criticar. Voy a empezar con esta información. Para los que no saben, o ya yo me imagino que sí todos saben, que Jennifer López hace unos cuantos días, dos semanas como mucho, que se casó con su novio de antaños, su comprometido, su prometido para el año 2002-2003, Ben Affleck. Luego de que se dejaron, cada cual hizo su vida, se casaron, tuvieron hijos, finalmente se casaron. Pues resulta que captan a su nuevo esposo, Ben Affleck, en plena luna de miel, en la ciudad del amor, o sea, en París, en pleno crucero, la mayor parte del viaje durmiéndose en el barco. Dicen las malas lenguas, no me crean a mí, dicen lo que saben de farándula y eso, de que supuestamente Jennifer López le hizo firmar un acuerdo prenuptial, como se dice, porque supuestamente, no me crean a mí, este debería, Patariza me da, de hacerle el amor un promedio de siete veces por semana. Entonces, dicen las mismas malas lenguas, de que de tanto Powell en la luna de miel, el pobre, bueno, ella sí tiene Powell, y él no, porque usted también en sus pantallas, de que en todos los lugares, Ben Affleck se está quedando dormido. Ahí en la cara de los comentarios, denme su opinión. Si usted entiende que simplemente le está cansado por cualquier otra cosa, o si de verdad, Ben Affleck no le aguanta el power a Jennifer López, que recientemente, bueno, al momento que estoy grabando este video, está cumpliendo 53 años. Ahí su opinión en la caja de los comentarios. Por otra parte, mi gente, se vio opacada la celebración de la inducción a Cooperstown de nuestro querido Big Papi, David Ortiz. Pues resulta que te tengo un video aquí de manera exclusiva de su hija, bueno, no sé si es la hija mayor o la hija del medio, pero la hija del Big Papi, que le tocó la parte de cantar el himno nacional norteamericano en la ceremonia. Pues ya no se está hablando de que David Ortiz en el Salón de la Fama, bueno, todo eso se fue a un lado, debido a que, como van a poder ver y escuchar en el video, en plena interpretación, a la niña, que no sabía que ella cantaba, se le salieron unos cuantos gallitos, kikiriki, en medio de las notas altas del himno nacional. No sé por qué se encuentra en eso del otro mundo, porque tú el que está cantando, está supuesto a que le pasen momentos así, y más cuando se trata de cantantes no profesionales. Te tengo el fragmento, quédate hasta el final, y ahí en la caja de los comentarios, dame tu opinión. Pero no se vayan, porque regreso luego del video, con la última parte y no menos importante de este video. Y ya para finalizar, mi gente, un desplante le hicieron a la materialista. Pues resulta que en plena celebración de los premios Juventud, que se llevaron a cabo en Puerto Rico, como pudieron ver, o como van a ver a continuación, al parecer Raúl de Molina, del Gordio y la Flaca, y la materialista coincidieron en uno de esos pasillos. Pues se va a ver en el pleno video. Bueno, yo le voy a poner el video. Vean el video y luego le voy a explicar por qué todos los que están criticando a Raúl de Molina y toda esa cuestión que se lo están comiendo vivo, yo le voy a decir por qué usted está equivocado. Porque al parecer la gente no ve más allá de sus ojos y no quiere interpretar, simplemente quiere chismear. Vean el video, le voy a poner dos fragmentos, el video de Carlos Ponce con Raúl de Molina, porque lo están comparando, y el video del mismo Raúl de Molina con la materialista. Quédense, que yo le voy a dar la explicación al final. No estoy dando la besa a nadie por COVID. No, 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 muy bien, muy bien. Pero mucho gusto. Muy bien, muy bien. Pues tengo miedo que me die el COVID como al presidente Biden. No, pero eso está bien. Justo de verte. Gente, lo primero es lo primero. El primer video, valga la redundancia, se puede ver a Carlos Ponce como se saludó de abrazo con Raúl de Molina. Todo bien. En el segundo video pudieron ver cómo, o en el primero, no sé en qué orden lo voy a poner los videos, pero en el otro video pudieron ver a la materialista, o sea, saludando a Raúl de Molina. Lo que la gente está criticando es que, ¿Por qué a Carlos Ponce sí y a la materialista no? Vamos a poner la cosa clara. Raúl de Molina, si se pudieron dar cuenta en el video, no fue que no quiso saludar a la materialista. Si pueden darle para atrás el video, para que vean la parte en que él incluso hasta abre los brazos. O sea, de que sí iba a saludar a la material. Pero ¿Qué pasa? Que cuando se está acercando, parece que la materialista tenía la intención de darle un beso también, como se saluda a todo el mundo, un abrazo y un beso. Y Raúl de Molina, por cuestiones que él explica del COVID-19, dice que no está saludando con besos. Él no dice que no la va a saludar, ni que no está saludando. Porque de una vez hicieron la comparación. Ah, que sí, a Carlos Ponce sí. Y a la materialista no. A Carlos Ponce no le dio eso. Él lo abrazó. La misma intención que se vio que él le iba a hacer con la materialista. Le iba a dar un abrazo. Pero le dijo, Ah, discúlpame que no estoy saludando con besos por la cuestión del COVID-19. Y la materialista es la que tiene la decisión de respetar lo que él está diciendo y no saludarlo. Pero él no está diciendo que no la va a saludar para que por favor no esté encomiéndose a la gente ni criticándola sin bases ni fundamentos. Él sí la iba a saludar. Más no le iba a dar un beso. Así que habiendo aclarado todo, ahí en la caja de los comentarios, dame tu opinión en torno a las tres informaciones. Te suscribes, comentas, comparte, dale like, activa la campanita y pendiente que vienen más videos, más informaciones. El bonitillo de este lado, directamente desde el único canal que te cocina las informaciones de AI. Acabando de salir, hacemos los videos. Dios me lo bendiga. Esta es más que tú.